Hola a todos, muy buenas noches. Los saluda el doctor Pablo Hurtado Cardiolo desde Managua, Nicaragua. Para discutir hoy un tema de la vida cotidiana frecuente, que tiene que ver con los marcapasos cardíacos. Cualquiera de ustedes, cualquiera ha escuchado, a fulano le pusieron marcapasos, a mi abuelito le pusieron marcapasos y tal vez puede ser que crean que solamente los marcapasos son para personas mayores, porque en general, sin duda pues, los trastornos de conducción cardíaco, que requieren un apoyo de marcapasos, generalmente ocurren después de los 65 años, es cierto. Pero también hay gente joven, por ejemplo, hay gente joven de 45, que puede tener un infarto de un miocardio de cara anterior extenso y que le puede afectar el sistema de conducción cardíaco de forma importante y puede requerir un marcapasos permanente. Un marcapasos a veces puede utilizarse de forma transitoria, el mismo infarto, un infarto de cara inferior o de cara anterior, por el edema que produce la inflamación interna del músculo cardíaco y en las redes de Purkinje, la fibra, digamos, especializada del corazón de la conducción, por inflamación simplemente y no por muerte celular, puede el corazón dejar de trabajar adecuadamente y requerir de un marcapasos temporal, le llamamos, una semana puede ser, etcétera, etcétera. Y también desgraciadamente hay niños también que pueden requerir de marcapasos, porque en general es cuando tienen una enfermedad congénita asociada a algo que se llama síndrome cutelargo congénito, que produce muerte súbita. Estos niños en general tienen bradicardia severa y por la bradicardia hacen taquicardia ventricular, es decir, casi un paro cardíaco, una arritmia ventricular maligna, peligrosa, y se les coloca marcapasos a los niños con un desfibrilador. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿quién necesita un marcapasos? Es el tema de hoy. Hemos preparado pues unas cuantas láminas. Yo espero que al final de la charla, ustedes en el transcurso de la charla, yo espero responderle a ustedes algunas preguntas. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Sólo las personas mayores lo requieren? Ya hablamos que no. ¿Cuánto dura, marcapasos? No es que se lo pone a una persona. ¿Cuánto tiempo dilatará? ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Años, 15 años, 20 años? Depende. ¿Una sola vez me lo pondrán y ya tal vez no hará falta otra vez en la vida? ¿Será que puede ser mi edad normal? Esto le preocupa mucho sobre todo a personas jóvenes, ¿verdad? Y si me puede un infarto aún con marcapasos, porque es una pregunta frecuente. Las personas dicen, me han por un marcapasos, doctor, y ¿será que me puede un infarto? Entonces, en general, el marcapasos es simplemente una batería, una batería que se le va a poner a las personas que tienen estos dos ritmos cardíacos. Como les puse el vídeo previo, que es necesario que lo vean en la página, esto es un marcapasos, es un generador que tiene adentro de una minicomputadora, unos chips, etcétera, etcétera, y ahí salen unos cables que van al corazón. Aquí ven a la izquierda, voy a leerlo mejor. Hay un marcapasos, hay marcapasos que solo el paciente va a requerir un solo cable, llamamos unicameral. Hay pacientes que por su enfermedad del corazón requieren de dos cables, uno va al ventrículo y la otra a la aurícula, y hay algunos pacientes que son los que tienen influencias cardíacas que llevan hasta tres cables. ¿Cómo es esto? Se marcapasos en un generador, una batería que nos ponen a los pacientes, pero de ahí va a ser un cable eléctrico que conduce esa energía del generador hacia el corazón. El punto donde ese cable va a estimular depende de la enfermedad del paciente. Si el paciente tiene enfermedad en la parte alta del corazón, que llamamos el nodo sinusal, ahora vamos a poner un ejemplo, pues si solo ahí el problema va a ser un marcapasos con un cable hacia el auriculo, hacia el seno coronario específicamente. Si el paciente tiene también problemas en los ventrículos, la conducción auriculo-ventricular, en la parte baja del corazón, vamos a ver más adelante eso, pues también va a necesitar un cable que vaya a ser ventrículo derecho. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, que es una disminución de la fuerza de contracción cardíaca severa, con un bombeo cardíaco efectivo menos de 35%, y un bloqueo de rama izquierda, ya hay más criterios, que tenga una anchura del electrocardiograma del QRS de más de 150 milisegundos, pues posiblemente requiera un marcapasos de tres cables, que le llamamos resincronizador. Los precios van aumentando a medida que el paciente requiere de más cable, más estimulación y más complejidad de la estimulación. Entonces, un marcapasos de un generador, que lo que hace es estimular el corazón. ¿Pero a qué pacientes se les pone? Bueno, en general son los pacientes que tienen ritmos cardíacos lentos, muy lentos, y dentro de ellos, en la parte alta del corazón, sobresalen, algo que llamamos bradicardia sinusal severa, es sobre todo cuando el paciente tiene un ritmo cardíaco aproximadamente menos de 40 a 35 latidos por minuto. También hay algo que se llama bloqueo sinauricular de segundo y tercer grado, y también algo que se llama enfermedad del nodo sinusal. Y a nivel del nodo AV, los bloqueos de segundo y tercer grado. Entonces, esas son las causas fundamentales. Ok, yo tengo un paciente en mi consulta, que me lo mandan por bradicardia, tiene 45 latidos por minuto. No solamente basta con que el paciente tenga el ritmo lento para indicar un marcapasos, o inclusive un bloqueo de primer grado u otro trastorno de la conducción. El hecho es que tenga síntomas. Los síntomas son fundamentales para uno estudiar al paciente y determinar que requiere un marcapasos. ¿Cuáles son los síntomas asociados a ritmo lento? Que nos deben de hacer sospechar que ese paciente, posiblemente los síntomas que tiene, son por corazón lento, malo, anormal, y que requiere un apoyo marcapasos para poder seguir viviendo y para mejorar. Se los enfoco y se los leo. Mareo, aturdimiento y vértigo. Mareo, ok. Segundo, síncope, presíncope y crisis de Stock Adams. Tercero, fatiga, letargia, cuarto, angina disnea, falta de aire, quinto, insuficiencia cardíaca e incapacidad mental. Importante es que cuando un paciente nos va a ver a la consulta y tiene estos trastornos, y creemos que es un incardíaco, una persona de mayor edad, pues es importante tomar el pulso. El pulso es importante sobre todo para médicos que están en una área de salud donde no hay electrocardiograma. Entonces, tomar el pulso periférico o central con un estetoscopio. Es importante para sospechar que si el paciente llega en ese momento de emergencia con pérdida de conocimiento, que le llamamos síncope, ver si tenía una bradicardia. Eso podría sugerir que pudiera estar relacionada la bradicardia con el síncope. De modo que es importante, si usted como médico ve a un paciente, lo atiende de una crisis en emergencia, se desmayó, perdió conocimiento, que es lo más frecuente, le aclaro. Ve el pulso en ese momento y también la presión arterial. Por eso todo el pulso. Entonces, ¿qué es mareo, aturdimiento, vértigo? Bueno, eso ya ustedes están claros, ¿qué es lo que es mareo? Presíncope, presíncope. El presíncope es la sensación que el paciente se va a desmayar, ¿ok? Asociado a bradicardia. Síncope es pérdida total de conocimiento. Y crisis de stock, es una crisis de paciente pérdida de conocimiento, cae el piso y cuando cae, se despierta. Y esto se produce porque, amigos, en estas bradicardias anormales del corazón, se va a desmayar la persona cuando el flujo al cerebro de sangre se afecta. Si el paciente tiene una bradicardia, un ritmo lento, independientemente de la causa, aunque sea normal inclusive, pero el cerebro recibe con cada latido una sangre de forma adecuada y oxígeno con ella, por supuesto, el paciente no se va a desmayar. E inclusive, a lo mejor ni tiene molestias. Entonces, no sé, el primer paciente que nosotros vemos de mayor edad, 70 años, que tiene una frecuencia de 30, 35 y el paciente tiene presión normal y no tiene síntomas importantes. No se marea, no se cansa mucho y casualmente alguien lo examina y le encuentra el ritmo en 30, 35, lo remite, le hacemos un electro y encontramos los bloqueos, ¿ok? Los trastornos que sugieren que requieren marcapasos. Entonces, no solamente bastas con tener dolor en el pecho, no, hay que encontrar bradicardia. Le decía, aquí, aquí, el diagnóstico importante es bradicardia, bradicardia y sobre todo menos de 40, es lo que yo le digo a nuestros estudiantes. Una bradicardia de menos de 40 posiblemente requiere estudios, pero sobre todo si tiene síntomas, síntomas los antes mencionados. Entonces, ¿cómo funciona el corazón? ¿Cómo funciona el ritmo cardíaco? Bueno, vamos a ver, le voy a enseñar esto. Aunque no sea médico, van a entenderlo. Hace poco le expliqué a mi cuñada y él no sabe nada de medicina y me entendió, así que espero que ustedes también. Esto representa, esta figura de la izquierda, vean acá la lámina, esto representa algo que llamamos el nodo sinusal. Este es el marcapaso dominante en nuestro corazón. Esta área que está en la aurícula derecha, cerca de la cara superior, es la caja registradora de nuestro cuerpo, nuestro corazón. Ella se excita solita, se excita solita, ¿ok? Se excita y ella comanda, envía señales a otra área donde la energía se retiene y manda por un cable grueso que se llama el tejido y el cual se difurca en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda y estas tiran una serie de ramificaciones que llamamos red de prurginil. Esto que van acá es el sistema de conducción eléctrico cardíaco y por el cual los impulsos cardíacos que se usan en esta área son transmitidos hasta los ventrículos para lograr una contracción. Entonces, el que manda es este. Si este falla, asume el siguiente. Y si este falla, asume el siguiente. Nuestro corazón es tan inteligente, la vida, el cuerpo humano, que cuando tenemos un área de marcapaso que es la que comanda la acción, si fallara por alguna enfermedad, por cualquier situación, yo tengo un apoyo, un backup que tiene que asumir. Asume la responsabilidad de comandar la actividad eléctrica cardíaca, pero lo asume con mala actitud. El nodo sinusal, que es la parte, es el eje, o sea, donde se origina el ritmo cardíaco, tiene una velocidad de frecuencia cardíaca entre 60 y 100, normal como promedio, pero puede llegar a 150, 160 en dependencia de las personas. Si yo corro, corro a ejercicio y ya voy al gimnasio, mi pulso me aumenta hasta 180, ¿ok? Y es normal, es mi nodo sinusal, el cual se da cuenta que estoy haciendo ejercicio y dice, no, abortado le hace falta que yo aumente el ritmo cardíaco para que el corazón le bombe más sangre a su cerebro, a todo su cuerpo, y él pueda correr. Entonces, ese nodo sinusal está claro de todo y recibe activación y todo, información, y él cambia de forma acorde a la necesidad de mi cuerpo, mi organismo, de mi actividad, la estimulación hasta la misma área del corazón. Pero cuando él falla, asume entonces el área subsecuente, que es el nodo aurículo ventricular, que esta área es simbolizada, ¿ok? El nodo A-B también responde, pero él responde a menos frecuencia, a 40, a 60, él no va a llegar a 100, no, no puede, así es, eso es su función. Y si él falla, desgraciadamente asume la responsabilidad, algo que llamamos red por rinque o fascículo, pero la respuesta es súper baja, entre 30 y 40 latidos por minuto. Entonces, de ahí se desprende algo, de ahí se desprende varias cosas, que cuando una de estas estructuras cardíacas, el nodo sinusal o el nodo A-B fallan y los nodos trabajan como pueden trabajar, usted va a requerir un marcapaso, y así es. Entonces, entre las causas más frecuentes, dignación de marcapaso, cuando hay síntomas, están algo que se llama bloqueos sin auriculares. Entonces, hay bloqueos parosinusales, que es cuando el nodo sinusal, él está activo y de pronto, ¡pum! Se desactiva, se desconecta y no estimula más el corazón, se llama parosinusal. Y a veces no, el nodo está trabajando, trabaja, trabaja, y algo lo bloquea por fuera e impide que su impulso logre activar a las aurículas y también al nodo y el ventrículo. Entonces también, y eso se llama bloqueos sin auricular. Este es un ejemplo de bloqueos sin auricular. Esto representa aquí abajo el corazón, la aurícula derecha e izquierda, el nodo sinusal, y esto un bloqueo de salida. Vean que el impulso sale, pero está bloqueado. Entonces acá se produce un electrocardiograma y el paciente, pues, ¡vean! ¡Pum! Falla aquí una onda, la onda P, la de activación auricular y de pronto la onda P cae a este nivel y cae exactamente repitiendo el ciclo de PP, de la descarga del nodo sinusal. Y eso indica que ese nodo está trabajando bien, está trabajando bien, pero algo lo está bloqueando por fuera. Y cuando estos bloqueos sin auriculares son repetitivos, son frecuentes, dan pausa de más de 3.5 segundos, como este ejemplo, como este ejemplo, acá arriba, allá arriba tenemos un segundo, dos segundos, tres segundos, tiene tres y medio, cuando ocurren así, con síncope, presíncope, estos pacientes llevan marcapasos, y, 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 marca paso, y como el que está fallando es el nodo sinusal, lleva posiblemente un cable solamente en la aurícula. Si yo pruebo que el nodo subsecuente, el nodo A, B, está funcionando bien. Entonces, pero a veces, como acá, a este paciente, vean acá, aquí tiene que haber un latido, no hubo, y pasa tres y medio segundos y sin su corazón en la tierra. Allá, por suerte, a los tres y medio, boom, se produjo la activación y condujo. Aquí tiene que haber habido un latido ventricular del nodo y no hubo. Oh, wow. Entonces, ¿dónde está el ritmo del escape, la unión? Bueno, el paciente ya marca paso, tiene fallado el nodo sinusal y también el ritmo escape, porque simplemente no lo actuó. Y ahí viene un concepto de medicina que se llama latido de escape. Entonces, no va a soñar. Nuestro corazón, como decía, si falla primero, el otro automáticamente, es como una carrera de relevos. Los relevistas, que son tres en este caso, nada más, el nodo sinusal, es el que inicia la carrera. Nodo A, B, segundo, hasta los 100 metros. Y en la red de hipo-kinge del tercer lugar. Hay un tiempo ya definido de que sale el impulso de un lugar y llega al segundo punto. Y sale. Si no le llega a ese punto, a ese tiempo, él se dispara. Aunque el estímulo no haya llegado. ¿Ok? Eso es la salvación de las personas. El nodo A, B, tiene que arrancar cuando el impulso no le viene de las aurículas. Si no le llega del nodo, él tiene que arrancar independientemente, no puede tener duda. Tiene que arrancar, porque es la que salva nuestro cuerpo. Eso hace que el corazón se contraiga, no llegue a estar en el cerebro, y el paciente no pierde el conocimiento, y no se muera. Por supuesto. Cuando el nodo no arranca, también lleva a marca paso. Entonces tenemos el nodo A, B, que es el que va a responder. Siguiendo con enfermedad frecuente del nodo sinusal, de la parte del corazón, hay algo súper, súper frecuente en las personas mayores. Se llama, tal vez ustedes han encontrado ese nombre, o lo han escuchado, difusión del nodo sinusal, síndrome del nodo sinusal enfermo, enfermedad sinusal del nodo, ok. ¿Qué cosa es? O síndrome del nodo sinusal. Eso es un conjunto de trastornos de las aurículas a nivel del nodo sinusal. ¿Qué es eso? Bradicardia. Se puede enfocar a los médicos. Ok. Bradicardia sinusal persistente. Es un ritmo lento que no aumenta con nada. Siempre tiene 35-35 todo el tiempo. Pausas o paradas sinusales, ya le explicamos. Bloqueo de salida, ya lo explicamos. Incompetencia cronotropa, eso es que la persona tiene 80 en reposo, 70, y cuando lo ponemos a correr, la frecuencia no le sube más de 90, no más de 100. Y por lo tanto, la persona se cansa a la hora de hacer esfuerzo. Esto lo logramos diagnosticar con una prueba de esfuerzo. Taquicardia auricular, flúter y FA también. Y también quedan pausas y arranques. Y eso es el ejemplo más clásico de esta lámina del síndrome taquicardia bradicardia. Vean, este paciente es un electro normal, es un electro cualquiera, nadie puede pensar que algo tiene el paciente acá arriba. Pero sin embargo, a veces el paciente, pum, tira acá, una racha de FA, taca, 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 arritmia, hace una pausa solito, taca, 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 de nuevo la arritmia, después vuelve, sigue con la FA, pero, y no hay onda P, vean, no hay onda P, ritmo de escape. Y aquí ponte una pausa total sinusal, hace un escape, hace onda P, activo auricular, complejo que conduce, no conduce a otra para dedicarse a severa, para dedicarse a severa de nuevo, o para sinusal, ok. Y después hace FA. O sea, ese conjunto de síntomas, ese conjunto de interacciones, en un paciente con síntomas de hipotensión, mareo, perder conocimiento, esos síntomas de nuevo sinusal enfermo. Y este ejemplo también está en la guía española de cardiología de enfermedad del nuevo sinusal. Vean, igual, está con un arritmia el paciente y hace una parada de 3.5 segundos. Más o menos 3 segundos y medio es el, digamos que es el punto de corte, en donde ya nos preocupamos y decimos que este paciente requiere marcapaso. 3.5 segundos, se ve, se sabe, que el tiempo promedio es que un cerebro, tu cerebro puede aguantar sin un bombeo, sin un latido y no perder conocimiento de la persona. Si pierde conocimiento, generalmente creemos que fue más de 3.5 segundos. Antes se decía 2.5, pero es 3.5 segundos. Y este paciente lo vimos hace tiempo nosotros, este es un joven de 25, 22 años, que tiene una bradicardia sinusal extrema. Vean, 30 latidos por minuto, 30. Esto fue a las 9 de la mañana. Si usted me dice, en este paciente, bueno, esa bradicardia 29 latido, 30, fue a las, fue a las 2 de la madrugada, pues puede ser normal, puede ser, tengo, eso fue, se hace un holter. Para estos pacientes que uno tiene duda, que tienen bradicardia, uno debe hacer un holter. Un holter es un electrocardiograma de 24 horas. ¿Por qué? Porque ahí veo cuando se levanta, cuando camina, cuando duerme. Si hace esta bradicante severa, puedo diagnosticar que es un bloqueo sonicular de segundo grado 2 a 1 perfectamente, y diferenciarlo de una bradicardia sinusal extrema, que es lo que aparentemente es. Y eso pues me puede indicar a mí, si hay un trastorno tal vez iónico, sodio, potasio, hacerleiones, tiroides. Ok, a lo mejor, sí, puede ser una bradicardia persistente del paciente, ya lo mejor requiere un marcapaso. Este paciente, desgraciadamente, no lo vimos a ver, pero sí tenía dignidad de esfuerzo, así que posiblemente sí requería marcapaso. Y esto está en serio, o mejor dicho, es tan común, que la guía, la guía americana 2018, salió publicada en la Jack, es acá, y tiene un algoritmo y todo de conducta, ok. O sea, uno no está para inventar, ok, ya está estipulado, lo importante es confirmar la bradicardia, que estudios se hacen, ok, etcétera, etcétera, y si confirmamos que los síntomas del paciente tienen que ver con la bradicardia, pues lleva marcapaso el paciente. Entonces, pues acá es lo que les ponía el ejemplo, el marcapaso que es dominante en nuestro cuerpo, el nodo sinusal está acá arriba, cuando él falla, tiene que asumir el nodo AB, que es más lento, 40 a 60 por minuto, y cuando él falla, desgraciadamente, le toca asumir las ramas de la la rama derecha y la rama izquierda, pero lo hacen a 30 y 40 latidos por minuto, y eso no es compatible con la habilidad, no se puede. Estos son unos ejemplos para los médicos de bloqueos de segundo grado 2 a 1, ok, tercer grado también, importante es que los bloqueos, importante es que los bloqueos para los pacientes. Los bloqueos que me marcapaso son los aurículos ventriculares, y lo digo porque me preguntan, tengo un bloqueo y tengo mareo y bradicardia, eso es marcapaso, los bloqueos que comúnmente tiene la población son los bloqueos de rama, pero ya que estamos en la clase de arritmia, voy a dar a proceder, debo hacer cuáles son las ramas, a los que no son pacientes, ay perdón, ok, esto que está acá arriba, aquí, esto es ok, este es un tronco eléctrico que se infurga en dos ramas, una rama que va a la derecha del corazón, al ventículo derecho, y la rama izquierda que tiene más ramificaciones más gruesas. Esta rama derecha es un cable eléctrico que estimula el ventículo derecho, a veces estas ramas están bloqueadas, no sirven, no funcionan, no conducen adecuadamente, porque el corazón se creció, porque también el paciente tiene hipertensión pulmonar, porque nació con una enfermedad congénita, y cuando esto ocurre, que esta rama eléctrica no conduce, quien asume la conducción del corazón es la parte izquierda, o sea, nunca el corazón va a dejar de latir una parte de él, porque esa rama eléctrica está bloqueada nunca, va a asumirla con la del otro lado, estamos claros, y cuando la rama izquierda falla, que está acá, entonces la derecha conduce para acá, y después activa el corazón en sentido contrario. Entonces nuestro corazón no es egoísta. Si la rama derecha no funciona, la rama izquierda activa su ventrículo correspondiente izquierdo, y después va al derecho, y cuando la rama derecha está bloqueada, que es lo más frecuente, y en gente joven, sin enfermedad cardíaca, yo mismo tengo bloqueo de rama derecha desde los 11 años, y mi electro es horrible, horrible, feo, feísimo, y yo no padezco nada, está asintomático, ejercicio y todo, y lo tengo desde los 11 años, que conste. Entonces la rama derecha de la tesis suele estar bloqueada y no es patológica, no es anormal, y eso no lleva a marcapasos que conté. Son los bloqueos auriculoendiculares lo que en general llevan marcapasos cuando son de segundo y tercer grado, se lo digo así, para que si usted como paciente le dice, tiene un bloqueo, y usted dice, ¿qué tipo de bloqueo? El médico le dice, no, de rama derecha, ah, ok, pues. O de rama izquierda, bueno, no es claro. Pero auriculoendicular es lo que no debe sonarle. Si le dice bloqueo a B, ¿cómo? ¿De qué grado? ¿Tiene segundo grado o se posiblemente requiere marcapasos? Hay que hacer la gestión. Pero el primer grado no, segundo y tercer grado sí, y más sí son síntomas. ¿Por qué? Los de segundo grado, ¿qué significa el segundo grado? Bueno, vamos a enfocarle para que entiendan. Ok, entonces vamos, aunque no sean médicos van a entender. Aquí mejor, creo que aquí, sí, aquí, este dibujito está más bonito. Cada dibujito acá, esto, representa un ciclo cardíaco, una activación del ventrículo sobre todo. Normalmente, por cada onda pequeña, vamos a ponerlo para acá, vamos a ir para acá, por cada onda pequeña, que es la onda P esa que está marcada, sigue una rayita grande que es el complejo ventricular. Esa rayita grande, esa grande, significa el complejo ventricular. O sea, que ese estímulo de acá, logró estimular el ventrículo. Sencillo. Y siempre por una onda P, tiene que haber una rayita para arriba, que es una R. Aquí vean que hay una P y no hubo rayas siguientes. No hubo ahí, no hay, no hay nada, no hay nada. Hasta que se produjo otra onda P. Entonces aquí esta onda P fue el nodo sinusal que llegó al nodo A B, pero no pasó el estímulo, no se encontró el ventrículo, hasta la siguiente pasó. Y esto se repite. Cuando se repite, hicimos bloqueo segundo grado. Entonces los bloqueos de segundo grado, en los bloqueos de segundo grado, hay ondas que vienen de las aurículas, de la aurícula, y pasan al ventrículo bien, normal, como si estuviera todo perfecto. Pero la otra que viene, el ventrículo dice, no, ahora no paso. ¿Por qué? Porque el nodo A B, ese nodo ya con la edad a veces, se pone en medio dormilón, y cuesta que se recupere. A él lo estimula, y él pasa el impulso, pero queda cansado. Y cuando viene el otro estímulo normal, él todavía no está para recibirlo, y está todavía dormido. Cuando viene el otro, el que está despierto, y pum, lo deja pasar. Entonces cuando eso ocurre, alternante, uno si uno no, le llaman bloqueo B de segundo grado, pero móvil 2, con conducción 2 a 1. A veces son tres ondas. Llega una, pasó. Llega la otra, está dormido. Llega la otra, sigue dormido, o medio despierto, pero no para pasarlo. Y hasta la otra, ya está despierto, no va a ver, lo deja pasar. Claro, esto no es así, ¿verdad? Pero le explico de forma metafórica para que comprendan. La verdad es que no conduce porque el periodo refractario es súper prolongado en estos casos patológicos, o porque tiene fibrosis, causa trastorno en la conducción. Y desgraciadamente en nuestro corazón, ese cable que va ahí, se llama de aquí, es por fuera, no es pase, no es escape, no es escape, va por ahí. Y si no va por ahí, no pasa. Ahí en nuestro corazón no es tan inteligente en nuestro organismo. Desgraciadamente no tenemos vías que puedan aparecer y formarse nuevas. Cuando el cable fundamental está fallado, no hay de otra, no hay nada, ¿ok? No se puede poner un cable nuevo. Bueno, no, sí, se puede marcapaso. Ya que este no se puede reparar, se pone marcapaso. Entonces aquí le pongo un ejemplo clásico a nuestros pacientes. Saludos, Carlos García, Merlo, Michelle Alonso. Ah, claro, sí, con mucho gusto. Vean acá, qué lindo este electrón. Ok. Hay algo que se llama disociación auriculoventricular completa. Miren qué bonito. Este lo decía aquí, esa raíta vertical es un QRS y vean que tiene acá una onda P. Y usted puede decir, ah, sí, esa P condujo. O sea, aquí está perfecto el paciente. Pero vean acá otra onda P que es igualita a esta onda. Aquí otra. Aquí hay otra que cayó atrás de la R y siempre adelante. Adelante siempre, nunca atrás. Aquí hay otra y otra de otra. Entonces al final veo que estas lomitas chiquitas que son ondas P, se repiten. Y si yo pongo mi dedo, van a ver que el mismo espacio siempre va, es repetitivo. De modo que eso demuestra que las ondas P están a su frecuencia. Y si voy a los ventrículos, que es una onda más grandecita, que son las raíta de ser grandes. Ok. Eso, eso también tiene una regularidad. Cada quien está regular, pero con su pareja. La R con su R y las P con las P. Pero cada quien está por su lado. Por eso los intervalos PR, que realmente no hay intervalos PR. Como hemos dicho, el tiempo antes de la P y el QRS es variable porque ninguna conduce realmente. Y eso se llama disociación completa. Cuando ponemos marcapaso, vemos aquí que va a haber una onda, esta rayita grande, se llama onda espiga. Para los médicos, vean, onda espiga. No es artefacto. Y esa onda espiga está antes de la onda P. Es una P negativa por marcapaso. Entonces sabemos que el cable está en la aurícula. Hay pacientes que tienen un cable en la aurícula y en el ventrículo. Cuando tienen trastorno en la aurícula y en los ventrículos. Parasinusal, con bloqueo, con trastorno en la conducción. Se vamos a ver dos espigas. La espiga, una es la auricular y la segunda espiga es la ventricular. Esas espigas son la descarga que le da el cable del marcapaso al ventrículo. Se marca en el electrocardorama. Entonces, cuando el marcapaso está funcionando bien, uno puede buscar las espigas y saber qué tipo de marcapaso está usando el paciente, aunque él tal vez no ande a la mano la tarjeta, que es obligatorio que la tengan. Porque eso nos dice la marca del marcapaso, cuánto le queda de tiempo, cómo está programado, la estimulación, el umbral y otras cosas más que son de mecánica, física y ingeniería. A veces los pacientes nos hace falta un marcapaso que estimule las aurículas y los ventrículos. A veces, por ejemplo, cuando hay una rima que se llama fiezo auricular, es prohibido poner un cable en las aurículas. Solo se pone en los ventrículos y le llamamos marcapaso BBI, que es este ejemplo, por ejemplo, acá. Perdón, con el flash. Ven acá. Este es un complejo. Ah, importantísimo, los médicos. Vean, está donde espiga. Está en la rayita hacia abajo de la espiga. Es como si fuera una rayita. Y está siempre delante del QRS. Entonces, sabemos que ese cable está en el ventrículo. Y para que sepan, siempre va a estar en el ventrículo derecho. Los cables no se pueden poner en el ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo es tan irritable que usted le pone un cable ahí, él va a estar haciendo talgardea ventricular. Sin embargo, el derecho no. Ahora, 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 desde hace unos 4 o 5 años, ya no se está poniendo cable en el ventrículo derecho porque se sabe que los marcapasos con el tiempo, cuando están el cable en el ventrículo derecho en la punta, causa difusión del ventrículo derecho y la larga influencia cardíaca. Ahora están poniendo los cables a nivel de las de GIS para que el impulso baje por la vía normal y no cause disincronía entre los ventrículos. Entonces, en los pacientes que tienen cable marcapasos en el ventrículo, van a ver ustedes un QRS ancho como que tuviera bloqueo de rama izquierda o derecha en los pacientes. Y realmente no es un bloqueo, simplemente es el trastorno en la activación ventricular que produce por estar estimulado por el marcapasos. Vean acá a la rayita, eso se llama un desespiga. Entonces, a veces hay pacientes que cuando vemos su marcapasos, a veces tienen espigas y a veces no. ¿Por qué? Porque el marcapasos es tan inteligente que sólo va a utilizar el paciente cuando le haga falta. Si su corazón a usted no le falla siempre y está normal y de repente es que dejaba de latir, él es cuando él va a entrar. O sea, el marcapasos tiene la capacidad de aguantarse y apagarse, no es apagarse, inhibirse cuando no hace falta y estimular el corazón cuando la señal que tiene que haber llegado a él, que el ascenso de estimulación no le llega, él dice no está latiendo y punto lo tira. De modo que hay dos funciones fundamentales de marcapasos, el sensaje y la estimulación. Sensar es percibir la actividad eléctrica del paciente del corazón, él está vigilándolo, tiene los cables puestos y él dice si no me llega la electricidad del paciente, yo tiro. La percibe, ¿no? Está viéndolo, siempre está ahí. Es como que usted tenga la mano constante sobre algo y apenas deje de tocar, de sentir lo que está moviéndose, diga, lo estimulo. Igualito hacen los cables de marcapasos. Es interesante. A veces los marcapasos sí pueden fallar. No son para toda la vida. Algo que se llama falla una estimulación. Vean acá. La tira. Aquí tiene primeros complejos. Miren, la onda espiga y produjo un QRS. Espiga, QRS y aquí una espiga y no hay QRS. Entonces el marcapaso estimula el corazón, pero no produjo una contracción ventricular. Oh, entonces. Y de pronto tampoco el marcapaso aquí no se dio cuenta que el corazón no latió y no tira espiga. Este paciente tiene fallos sensajes y fallo en la captura o en la estimulación. Y aquí después volvió a estimular bien. Y aquí marcapaso, marcapaso, ondas P bloqueo completo y el marcapaso no estimuló y no se percató que no estaba activado el ventrículo. Estos son fallos del marcapaso ya puesto. Entonces, aunque se lo coloquen bien puesto, el paciente pudiera hacer un esfuerzo físico muy intenso, mueve sus brazos demasiado, un día ha sido un golpe en el pecho, en el tólogo accidente y los cables que tiene se pueden partir. Y deja entonces estimular adecuadamente el corazón y ya no funciona bien. Y eso da los fallos sensajes en la estimulación, igual que hay otras causas. Entonces, ok, vamos y ya respondimos las preguntas iniciales. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, dijimos que el marcapaso es un generador que tiene unos cables que estimula el corazón y sirve para estimular el corazón cuando nuestro corazón es lento y le hace falta. O sea, ya usted tiene bradicardia, pero no siempre está así. Se lo pone el marcapaso y él va a arrancar solamente cuando usted lo necesite. Que eso es el programa que conte con antelación, con una computadora. No es que tampoco él decide cuándo actuar o cuándo no. ¿Sólo de las personas mayores lo requieren? Dijimos que no. Cualquier persona que tenga un bloqueo AVEC, segundo o tercer grado o trastorno importante del lodo sinusal, radicardia severa, etcétera, etcétera, lo puede requerir a cualquier edad. Pero sin duda, ¿cuál edad después de los 65? Es cuando más frecuente se colocan porque nuestro sistema de conducción cardíaco se va generando y va activándose más lento. ¿Cuánto dura un marcapaso? Bueno, si usted depende del marcapaso, es decir que todos sus latidos cardíacos dependen de él, puede ser que duran 8 años. Si no depende tanto, 10 años, 20 años pudiera ser, pero no. Actualmente ese es el reto de la empresa de la industria del marcapaso, hacer un marcapaso que tenga una batería más larga todavía para estar evitando los recambios. Cuando se cambia el marcapaso, solo se cambia el generador, la batería, los cables se quedan pegados ahí. Y es como poner una batería y volver a atornillar los cables, porque es de tornillo y todo, le aclaro. La señal está entrando, se está cortando. O la que no se pierda como ha ocurrido otras noches. Si se perdiera, bueno, aunque me quedan dos minutos una más. Una pregunta importante, ¿se pone para toda la vida? Sí. Pues una vez que usted le pone un marcapaso, amigo, es porque le hace falta. Y si cuando se le da este ese, va a haber que ponerle otro. Por eso se trata de indicarlo cuando realmente lo necesite el paciente, porque va a tener que usarlo toda la vida y tiene riesgo, como ve en el video, infecciones sobre todo, golpes, pueden facturar los cables, también el generador. La cuarta pregunta, ¿podría hacer mi vida normal con un marcapaso? Bueno. En general se le colocan a pacientes de mayor edad, los cuales no son tan activos. Entonces, pues sí, es posible que el paciente pueda hacer su vida normal. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, los marcapasos actuales son más inteligentes y puede ser que inclusive la persona pueda hasta correr y hacer ejercicio con un marcapaso, porque él va a ser un marcapaso inteligente que censa la actividad que el paciente necesita y puede alcanzar frecuencias de estimulación al corazón hasta de 120 y 130 latidos por minuto. En general, no todos los marcapasos tienen estas funciones, porque eso aumenta los costos. Y tal vez puede ser que al paciente le apoyen hasta 100 latidos por minuto, 110. La mayoría no son tan rápidos, ¿ok? Y la quinta pregunta, ¿si el marcapasos previene otras enfermedades cardíacas o el infarto? Porque me han preguntado, doctor, y él tenía marcapasos y le dio un infarto y yo, ¿qué nada tiene que ver? El marcapasos solo estimula el corazón porque este tiene problemas eléctricos de conducción. Solamente. No tiene que ver nada con el colesterol, ni con la presión alta, ni con la diabetes. El riesgo cardiovascular de infarto tiene que ver con factores de riesgo coronario. Todo lo que hemos hablado. Fumar, recuerden, le da hipertensión, diabetes, colesterol alto, LDL, triglicéridos altos, recuerdan? Sí. La genética. Eso es lo que influye en un infarto. El marcapasos, absolutamente nada. Y lo previene tampoco, por supuesto. Con nada. Entonces, pero sí es importante que son los cuidados que tienen que tener los pacientes que tienen un marcapasos. Y los enfoco y los comento. Ah, Silvia, mira, ahí está. Todos los cuidados especiales. En primer lugar, acudir a sus citas programadas para el interrogatorio del equipo. Importante este. Importante y hago una crítica a los pacientes. Aquí en Nicaragua los pacientes se licita cada seis meses. Hay un centro que se coloca gratis para personas de escasos recursos. Y se licita cada seis meses. Bueno, al principio es al mes. Porque el cable marcapasos, como se inserta en el ventrículo, crea inflamación local. Y esa inflamación del ventrículo genera que el cable, haya resistencia en el cable. Que el estímulo no llegue con la energía necesaria para el corazón se contraiga. Entonces, al principio, se le programa el umbral de descarga más alto. Pero por eso se modifica y se le baja la descarga. O sea, para que la batería no se gaste tan poco. Y eso el médico o el técnico, cada seis meses, al principio del mes, cada tres meses, lo va alargando. Y va, como dicen ya, teniendo un registro. Porque el marcapasos registra todo. Registra arritmia. Registra cuál es el voltaje que requiere ese ventrículo para estimularse. El máximo y el mínimo. El técnico va con esa información que el marcapasos le brinda, se retroalimenta y lo reprograma para que se gaste lo menos posible, pero que funcione, por supuesto. Entonces, estas programaciones, ya después de un año, se hacen cada seis meses. Y los pacientes, a veces, ¿por qué? No sé por qué. Porque les aclaran siempre. No van a las costas de los seis meses, van al año, o no van. Yo he visto gente que no ha ido a su chequeo de marcapasos en cinco años. Imagínense. Eso no tiene perdón. No tiene perdón. Y a todos se les dice, a todos se le entrega un carné, con todas las características del marcapasos, porque así cuando uno como médico lo ve, sabe que tiene el paciente. Entonces deben descubrir su cita, porque se reprograma, el marcapasos se gasta menos. Y además, si el marcapasos funciona mal, el técnico lo va a saber y va a recomendar cambio de generador, cambio de cable, porque pueden ocurrir estas alteraciones. Segunda, tener a su cardiólogo de cabecera al tanto de la evolución del equipo. Así es. Una vez que el paciente va a su médico, el electrofisiólogo, o al técnico que le hace el chequeo, o a la empresa, ya sea Mectonic o St. Jude, donde chequean los marcapasos, te conté. Cada empresa chequea su primer marcapasos, porque tienes computadora solo para eso. Eso sí, no puedo ir a otro lado. Entonces, cuando el paciente viene a mi consulta, el de traerme el registro de ese chequeo, de ese interrogatorio que le hicieron. ¿Por qué? Porque yo veo cómo va y puedo tener al tanto de algunos síntomas que me puede indicar que ya hay que hacer el cambio. ¿Ok? No tiene blanca. El marcapasos no interfiere con el examen de los senos, ni con homografía, ni con nada. Con lo único que había problemas con marcapasos anteriores con resonancia lucral magnética. Y ahora los nuevos marcapasos son compatibles con la resonancia. No hay problema. El marcapasos, además, va aquí arriba, debajo de la subclavia, de la clavícula, del lado izquierdo, y el cable va por una vena interna. Nada que ver con el tínico mamario. No te preocupes. Si el cardiólogo tiene que estar al tanto de ese chequeo de marcapasos, ¿cómo le va? Y además, tercer punto, te ve a su cardiólogo de cabecera al tanto de los síntomas nuevos, como cansancio, falta de aire y fiebre, o un infarto. Inclusive, ¿por qué? Le decía que el marcapasos no protege de infarto. Si usted empieza a tener falta de aire o dolor de pecho, no crea que es por el marcapasos. Tiene que ver a su cardiólogo. Y si el doctor dice que ando con dolor, usted es un paciente normal, sin marcapasos, para las demás enfermedades. Si usted, como paciente, no crea que el marcapasos ya ha resolvido todo lo que es cardiología. Puede tener insuficiencia cardíaca con el tiempo, si es hipertenso, si tuvo un infarto igual. Entonces, pronto, parece falta de aire. A veces es marcapasos que se sobreestimulan con el tiempo y dan taquicardia, inclusive. Se llama taquicardia mediada por marcapasos, perdón. Claro que sí, Blanquita. Ahora estoy aprovechando que puedo tener contacto con ustedes porque hace poco no miraba, no pude ver ningún comentario. Es la paroscópica, no. Es externa. Es un procedimiento menor usando operaciones, pero un procedimiento menor. Si hace una incisión acá, dejo la clavícula, se hace un bolsillo marcapasos y se usa un cable por la vena hasta el corazón. Ven el video que puse, el enlace que puse en esta página, previa a esta publicación de ahorita. Hay un enlace en YouTube que está en español, está excelente, dura seis minutos, pero a los tres minutos pueden cortarla si quieren y ya pueden aclarar cómo es que se pone marcapasito. Entonces, al cardiólogo tiene que estar atento y puse también la fiebre. ¿Por qué? Porque a veces el bolsillo se infecta y da fiebre. Y desgraciadamente, como los pacientes con marcapasos tienen un cable interior puesto, ese cable se puede infectar a veces. Y por eso todos los pacientes con marcapasos tienen que tener, antes del marcapasos inclusive, un cuidado oral excelente, de su higiene vocal. Tiene que estar su mueda calzada o extracción dentaria a aquellas piezas regulares a malas. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay bacterias que cuando el paciente, el médico manipula esa boca o el paciente, su pie de dientes con una dentadura mala, las bacterias de nuestra boca pasan a la sangre y se pegan en el cable de marcapasos. Y crea un endocarditis del cable. Y eso es grave. Y termina en cirugía para retirar el cable y a veces cirugía con son abiertos y cambio de marcapasos y es terrible y mortalidad altísima. Entonces, los pacientes que tienen marcapasos con cable tienen riesgo de endocarditis. ¿Cuáles son? Los que están hemodiálisis, los diabéticos, los renes crónicos en general, los pacientes que tienen VIH o una enfermedad inmunocomprometuda, las mujeres o hombres que tienen lupo, enfermedad de colágeno, que tienen inmunosupresión o tienen comprometida su inmunidad, no de los COVID que conten, pueden tener con más riesgo infecciones del cable de marcapasos. Y entonces, igual, los pacientes que tienen marcapasos deben de acudir a su médico cuando tengan fiebre. Porque puede tener una infección urinaria importante, una neumonía, una gastroenteritis, y cuando hay infecciones graves en nuestro cuerpo, puede haber algo que se llama bacteriemia, que son bacterias en la sangre, y las bacterias pasan por el cable de marcapasos, y como no es del cuerpo nuestro, es un material externo, ajeno, se pegan ahí, proliferan y forman una masa, un tumorcito de bacterias. Se llama vegetación y eso es grave. Endocarditis de marcapasos. Y como decía, lleva cirugía y es un desastre. Entonces, los pacientes que tienen marcapasos y los familiares de personas mayores con marcapasos tienen una gran responsabilidad con ese equipo y con el paciente y con el médico. No es así por así. Que te lo pones y te fuiste y nos vemos. Es responsable. Y lo digo porque, como les aclaro, acá se pone gratis y uno como médico, desgraciadamente, como no tenemos miles de marcapasos, cuando a uno se le pone, a otro no se le coloca. Y entonces, pues sí, no puede ser que usted tuvo la suerte de, o sí, la dicha de marcapasos que le salvó la vida y no lo aproveche, y no lo cuide como debería una persona. Hablo como ser humano, como comportamiento ciudadano. Aunque tenga su derecho, claro, de acuerdo, pero igual tiene derecho de tenerlo, igual de cuidarlo. Entonces, pues sí, entonces hay una irresponsabilidad. Ok. Entonces, ahora vamos a, y eso es lo que tenía para hoy yo sobre, sobre marcapasos en general. Ok. Un comentario, porque puede haber, va a ver el video. Y sí, ya hay marcapasos que no llevan cable. Hace cuatro años yo estuve en Carolina del Norte, en un hospital, donde hay un doctor muy bueno, el doctor Patrick. Me acuerdo, ahorita el apellido no me viene a la memoria. El doctor es de empuje, es avanzada. Y estaban haciendo los primeros implantes ya a gran escala de marcapasos sin cable. Son como unas capsulitas que se introducen por la benignina hasta el corazón y se dejan insertados en el ventrículo. Hasta ahora eran unicamerales y solo ventriculares. Y se ponen pacientes realmente de mucha mayor edad y que tienen sobre todo muchas enfermedades, con movilidades, con alto riesgo, complicaciones para poner un marcapasos por vía tradicional. O sea, por cuando la vía tradicional no es útil, porque el paciente tiene mucho marcapasos puesto en su vida, infecciones en la piel diabético, a lo mejor está tan flaquito, flaquito, que no tiene tejido, se le va a su cutáneo para dejar de hacer el bolsillo porque es puro pellejo ahí. El paciente es muy raquito y muy flaquito. Entonces, no se puede poner un marcapasos y le hace falta, se le coloca uno unicameral que es solo uno con una capsulita y no lleva cable. Y ese queda para toda la vida ahí que conste, ¿ok? Pero solo en casos actualmente, como dicen, que no haya posibilidad de colocarle un marcapasos tradicional. Eso está en el videito que les puse, colgué previo a la charla de ahora, que es introductoria y les sirve a ustedes perfectamente para esto. Dice Blanca, una persona con regulación leve en la tricúspide, declaro que la insuficiencia tricúspide leve se considera a veces hasta fisiológica y no se toma en cuenta. La mental leve sí, no es frecuente que exista o no es normal, digamos, no se toma como fisiológica. Más hipotiroidismo y perimenopausia con latidos bajos altos. Bueno, pues lo importante es, Blanca, ok, en primer lugar, buena pregunta. Ok, lo primero que hay que hacer cuando uno ve a un paciente con bradicardia es descartar que haya causas secundarias. Si la persona tiene, la primera causa secundaria de ritmo lento en las personas es el hipotiroidismo. A nadie va a poner un marcapasos si es hipotiroidea. Sería lo más absurdo y falta de ética posible. No, porque usted le da hormonas tiroideas, se controla el hipotiroidismo y la frecuencia va a estar normal. Entonces, la pregunta vale porque no se coloca marcapasos mientras haya causas secundarias que tienen que estudiar a esos pacientes y al final concluir que la causa es cardíaca y es intrínseca del corazón y del nodo sinusal o del nodo AV. Causas externas hay y no solo el hipotiroidismo que condena. Farmacológica inclusive. Hemos visto pacientes que hay un escándalo en la familia por la bradicardia y resulta que estaban tomando beta-bloqueadores con digoxina, por ejemplo. Entonces, obvio. O pacientes renal crónicos que tienen tal vez difusión renal moderada, 3B, que a la hora de dar un medicamento para hipertensión demora más tiempo en sangre, la eliminación y a la larga, con una dosis baja, también hace el bloqueo completo. Y es farmacológico. Esto no lleva a marcapasos porque se resuelve al suprimir el medicamento que lo produjo. Ok. Entonces, solamente llevaría a marcapasos los casos irreversibles de la radicardia severa. Ah, dice Silvia una pregunta buena. Dice, en caso de la radicardia y taquicardia, claro que sí. No, no, no. Ok. Ella pregunta si ayudaría en ambos casos. No. Voy a explicarte. Síndrome de la radicardia y taquicardia. Vamos a retroceder y te voy a explicar cómo es ese síndrome. Y para qué, dónde va el marcapasos. Te decía que el marcapasos, aclarábamos que el marcapasos es inteligente. Y que él se va a activar, va a activar al corazón solamente cuando haya ritmo lento. Lento y más de 60 latidos por minuto despacio. ¿Qué conta? Si el paciente tiene un latido a 60 latidos por minuto, él nunca va a entrar porque se programan a eso. Es más, de noche se programan a 50 y de día a 60 y a veces a 70. 60 es el límite para que el marcapasos estimule el corazón si el ritmo del paciente no estaba a 60 latidos por minuto. Pero si el paciente entra con un ritmo acelerado, la taquicardia a la que tú refieres, o mismo bien, la fiasor auricular, esa frecuencia es rápida. El marcapasos no está inhibido, ese va a aguantar porque no hace falta. El marcapasos entra cuando el paciente hace la pausa. Y es acá. O sea, aquí él tuvo un estímulo normal, el paciente, pum, un latido de él. Aquí, en este espacio vacío, 3 y medio segundos, aquí hubiera habido marcapasos. Tendríamos espigas. Aquí empezó el paciente con su ritmo, el marcapasos aquí se hubiera inhibido. A estos pacientes que tienen bradicardia y taquicardia, síndrome de bradicardia y taquicardia, el marcapasos se le da medicamento a los pacientes para que baje el ritmo cardíaco, la arritmia rápida. Pero cual dar el medicamento a usted, también provocar que el paciente pueda tener bradicardia, el marcapasos del apoyo. Entonces, él tiene marcapasos como apoyo cuando usted espontáneamente haga bradicardia severa o cuando usted haga bradicardia por el medicamento que yo estoy dándole para controlar la arritmia. Entonces, llevan marcapasos y además llevan antiarrítmico. Porque al final, muchos pacientes, lo que más les molesta es la taquicardia. Y por supuesto, cuando hacen pausa, caen cuando hacen bradicardia severa. Si los cables a veces duran 10 a 15 años, no duran toda la vida. Depende del paciente, depende de la enfermedad de las comorbilidades que tenga, claro. Porque el cable, si deja de conducir de forma adecuada, se nota en el interrogatorio que le hacen del equipo cada 6 meses. Por eso es importante que el paciente vaya a sus consultas. ¿Se diagnostica difusión del cable? Claro que sí, eso existe. Y se cambia el marcapasos y el cable. Ah, importante. Yo puedo cambiar solamente el generador y dejar los cables. Pero si el cable es cambiarlo, también hay que cambiar el generador. Sí. Ok. Y entonces, algo importante. Los electrodoramas que ustedes le hagan a los pacientes, que tienen marcapasos, son iguales que otros. No pasa nada. Ok. Los cables se colocan en el mismo lugar y todo. No hay que hacer ningún cambio de los electrodoramas del pecho o de los miembros. Ah, blanca, un abrazo. Claro, sí. Con mucho gusto damos explicaciones a médicos y también a pacientes que les sirvan para mejorar su... calidad de vida y no cometer errores, porque al final esto es la función. Entonces, ya estamos terminando. Les cuento que estuve una semana cansada. Y bueno, ya les voy a hacer historia. Estas últimas semanas hemos estado complicadísimos. El problema de salud familiar. Y, pues, a mi esposa le operaron... Ayer le operamos en la mañana. No fue de urgencia, pero fue de urgencia relativa. Y está bien. Yo no estuve a ir acá, por supuesto. Tuve todo el día en el hospital con ella. Y hoy también oyeron de alta. Estamos en la casa. Y entonces, ya hemos desvelado más de un mes. Mal dormir. Estresado, no se imaginan. Pero ya, pues, gracias a Dios salimos de eso. Y con la voluntad de Dios vamos a estar bien. Y vamos a poder seguir con los programas normales, pues, tales cuales. Para seguir con ustedes con temas de importancia. Sí, yo para poder estudiar tengo que estar tranquilo mentalmente, ¿verdad? Igual que ustedes todos los médicos. Le den foco para terminar. No se le olvide.